lo que nos queda en esta última parte de monseñor terrenal van a ser dos bandas dos en uno en este ticket al show de hoy desde lo que fue la presentación en la misma noche en el mismo escenario en el mismo lugar en adatice y de esta manera atrapesando lo que llamamos ciberespacio ya conectado usando líneas filtrando espías vas demostrando que no confías siento cada vez más que lo que siento no te quiero contar aunque sé que obtienes siempre lo que quieres no cuentes conmigo salto al vacío imposible de saciar es como tener sed en el mar imposible de saciar es como tener sed en el mar estoy flotando en el aire no fue difícil dejarte desconectado presiento que mi regreso es eterno y siento cada vez más que lo que pienso no te quiero contar aunque sé que obtienes siempre lo que quieres imposible de saciar imposible de saciar es como tener sed en el mar imposible navegar en el viaje nada es real imposible de saciar es como tener es como tener sed en el mar imposible navegar en el viaje nada es real imposible navegar muchas gracias muchas gracias bendita no 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 nada no yo no no aunque no quieras puedes esconderte puedes envolverte Nada cambiará la solución Es el amor en expansión No te busco Solo trato de expandirlo más La solución Viaja en átomos de sol No busques más Te sorprenderá el calor La solución Se disipa sin razón No busques más Es el amor en expansión A ver todos Algo gritará mi corazón Bombeando en negras Llegará despacio y sin control Hasta tu puerta pueden esconderse Pueden envolverse Nada cambiará la solución Es el amor en expansión Y no te busco Solo trato de expandirlo más Vamos La solución Viaja en átomos de sol No busques más Te sorprenderá el calor Y hay tantas formas para entrar Pero solo una salida Y tantos viajes Sin saber Que el regreso está entre líneas Solo trato de expandirlo más La solución La solución Viaja en átomos de sol No busques más Te sorprenderá el calor La solución Se disipa sin razón No busques más No busques más Te sorprenderá el calor Está en expansión Suscríbete al canal Dale ¿Y cómo es? Y sigo despierto Ya no espero nada más El cambio de tiempo Atomiza mi verdad Siento se acerca Ese aroma a humedad Cierro los ojos Ya no estoy aquí Me fui a otro lugar Sigo despierto Y partí sin preguntar Y viajo entre sueños Y armonías por tocar Siento se aleja Ese aroma a humedad Abro los ojos Ya no estoy aquí Me fui a ese lugar ¡Vamos! Sé que algo cambia Cuando cambia el tiempo Sé del aroma a humedad Que me ilumina Aunque la luz del día No me dejen respirar No me dejen respirar ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que algo cambia Cuando cambia el tiempo Seré el aroma a humedad ¡Gracias! Que me ilumina Aunque la luz del día No me dejen respirar Sé que algo cambia Cuando cambia el tiempo No, 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 no No, no, no No, no, no Llena el aroma a humedad Que me ilumina Aunque la luz del día No me dejen respirar 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 final para el programa pero por supuesto la promesa es darle continuidad a todo lo que seguimos en plena cobertura durante todo este tiempo y tengamos en cuenta de que el mes de julio mes de festejos para la ciudad de santiago del estero mucho también mucho por mostrar mucho por cubrir y mucho por disfrutar de manera directa por todos ustedes y si no pudieron estar en alguno de esos lugares ya saben que es aquí donde van a tener la posibilidad de hacerlo de una manera más especial todavía a través del canal 14 y a través de ticket al show miren todo lo que ya hemos pasado en todos estos años a través de youtube simplemente buscándonos como ticket al show gracias por estar ahí nos estemos viendo hasta la próxima semana chau y